RUAH Bendiciones queridos hermanos, bienvenidos a la misión RUAH. Hoy vamos a hablar del don del buen humor. Y esto nos va a ayudar en varias áreas de nuestra vida. Yo os puedo decir, para empezar, que vamos a tratar tres puntos. El humor sana. La rigidez enferma. Que sepáis que existe en el cuerpo humano una sustancia, endorfinas. Y esto da una fuerza al cuerpo. La risa tiene una notoria influencia sobre la química del cerebro. Y por eso, la mejor fuente de endorfina es la risa. Numerosos estudios han mostrado que reírse disminuye el dolor físico. Quiere decir, cuando tú tienes un buen humor, te ríes, el dolor físico disminuye y fortalece también el sistema inmunitario nuestro. Y esto es muy importante. Porque así somos más fuertes. La rigidez, como decía, enferma. Pero ahora tenemos que preguntarnos qué espíritu mueve el buen humor y qué espíritu mueve el mal humor. Y también vamos a hablar, al final, también del humor de los papas y de los santos. Y también una oración hermosa de Thomas Moreau que habla de el tener un buen humor. Para esta meditación he elegido esta imagen del actor Jim Caviezel riéndose. Y este es muy simpático y conocido personalmente al Jim Caviezel. Y es un hombre de buen humor. Que ama mucho a Cristo. Y también que vive con él en el corazón la fe cristiana. Él es católico. Y elegí esta imagen para que veamos como un Jesús que nos sonríe. Un Jesús que nos da un buen humor. Y esto es importante. Porque nosotros sabemos que tenemos un camino de hacer. Y en este camino Jesús nos acompaña. Y también aquí voy a empezar con esta oración. Ya la conocéis. Aquí quisiera decir una cosa. ¿Por qué pongo esta oración siempre y la rezo? Porque el Espíritu Santo es el que llega y llena nuestro corazón. Y también nos lleva por el buen camino. Nos lleva al buen humor y no al mal humor. Entonces invocando muchas veces el Espíritu Santo. Nosotros podemos sentir la fuerza de Dios. Que sepáis que esta oración la hacemos siempre. En todas las charlas. Así espero y os agradezco porque hayáis visitado la página nuestra y el YouTube nuestro. Y veo que os ha gustado el don de la alegría. También el don de saber tomar decisiones. También de los coros de los ángeles. En cada uno el Espíritu Santo nos lleva para que podamos gozar de las cosas que Dios nos da. Por eso invocando este Espíritu Santo, esta oración poderosa, nosotros somos más fuertes, más luminosos. Por eso elegí hoy también una imagen. Y vamos a verla. Elegí esta imagen que la veis a la derecha del Pentecoste. Es de un autor que amo mucho, Fano. Él es de Málaga, malagueño, donde estuve yo sirviendo varios años. Y él tiene un buen humor. Pentecoste lo ve así. Con un dibujo, la Virgen María Alegre recibe el Espíritu Santo. Él ayer, como podéis ver en esta imagen. También a la izquierda, el hoy es, nosotros recibimos el corazón. Y vamos a invocar el Espíritu Santo para que podamos entender más de este don grande que es del buen humor. Himno litúrgico, secuencia espiritual del Espíritu Santo, es insuportable para el demonio, que provoca dolores de cabeza, fatigas sin motivo y que hace dormitar durante la oración. También es insuportable para el demonio que causa nerviosismo, excita la córera y suscita discusiones. Tampoco lo soportan los espíritus invocados por los maleficios. La página 468 en el libro Oración Ruach lo podéis tener y rezarlo cada vez que tenéis que tomar alguna decisión. Vamos a invocar el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo a nuestros corazones, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven a nosotros, Padre de los pobres, ven Dispensador de dones, ven Luz de nuestros corazones. Consolador supremo, dulce huésped de nuestras almas, apaciguante frescura. En el trabajo eres descanso, en la fiebre frescura, en el llanto consuelo. Lava lo que está sucio en mí con la sangre de Cristo. Baña lo que está árido en mi espíritu con el agua del costado de Cristo. Oh, Luz dichosísima, ven a inundar hasta lo más íntimo el corazón de todos tus fieles. Sin tu poder divino, nada le nombra nada que sea puro. Sana lo que está herido en mi vida con la santa llaga de Jesús. Suaviza lo que está rígido en mi inteligencia con tu unción soberana. Inflama lo que está frío en mi corazón con la llama de tu amor. Endereza lo que está extraviado en mi entendimiento con el esplendor de tu verdad. A todos los que tenemos fe en ti confiamos, danos tus siete dones sagrados, danos mérito y virtud, danos la salvación eterna, danos la alegría eterna. Amén. Elegí para esta meditación. Esta sorrisa de Jesús también es contagiosa seguramente. Vamos a ver por qué elegí este texto. ¿Dónde está nuestro tesoro? Allí estará tu corazón. Mateo 6, 19-23. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No atesoréis para vosotros tesoro en la tierra, donde la polía y la carcoma los roen, y donde los ladrones abren boquete y los roban. Haceos tesoros en el cielo donde no hay polía ni carcoma que los roen, ni ladrones que abren boquete y roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Y si pues la luz que hay en ti está oscura, ¿cuánto será la oscuridad? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No atesoréis para vosotros tesoro en la tierra. Los tesoros más grandes, para vosotros decir hoy, queridos hermanos, es la alegría. Podemos decir el don de la alegría es uno de los tesoros más grandes. Esos dones más grandes que lo podemos pedir. Y vamos a ver cómo el Papa Francisco reza de 40 años una oración que nosotros podemos aprenderla hoy, o podemos repetirla hoy, empezando de hoy. Pero nosotros sepamos que cómo miramos las cosas, porque Jesús dice el ojo es la puerta del alma. Si el ojo es limpio, quiere decir, cómo hacemos nosotros las bromas o los chistes. ¿Qué nos mueve a hacer una ironía? Porque hay ironía que está llevando a las personas a la meditación, pero hay ironía que destruye, que quiere humillar a las personas, que le quiere destruir su fama, que le crea una imagen falsa de ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos la cosa. Pero el buen humor viene de un Espíritu de Dios. Si miramos bien las cosas, sabemos bien que Dios está allí con su sonrisa, nos está mirando, nos está diciendo te amo. Y nosotros a través de la sonrisa. ¿Cuántas veces podemos hacer con buen humor, nos acercamos en el supermercado y le decimos a las personas con buen humor cómo está hoy? ¿Ha salido el sol para usted? Aunque sea la nube, podemos tener aquel buen humor que le transmite a los demás con sonrisa. Esperanza, esperanza. Y son muchos textos que nosotros podemos meditar y vamos a ver hasta la parábola del granito de mostaza, porque allí hay un fermento nosotros. Y si estamos alimentados por el Espíritu de Dios, allí hay unas respuestas enormes, muy grandes, muy bonitas. Con esta sonrisa de Jesús, el actor, Jim Caviezel, normal, pero nosotros vemos a Jesús en este momento, en este actor, porque él jugaba en aquel momento la película de Jesús, de la pasión, alegres siempre, alegres siempre en el Señor, insisto, alegres siempre. En Filipenses, San Pablo nos anima a la alegría o a la sana alegría. Y dicen los romanos, alegres en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Vamos a ver más adelante cómo los santos eran de buen humor. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba a mí alma de alegría. Es verdad que todos tenemos que pasar por prueba, pero también hay que llevarlo todo con alegría. Y mirad este Salmo 118, este es el día en el que el Señor actuó, regocijémonos y alegremos en él. Vamos a ver que en cada texto, estoy elegiendo muchos textos bíblicos para ver que toda esta alegría viene de Dios. Toda esta alegría no es prohibido estar alegre, pero sí que estar rígido. Esto es peligroso y lo vamos a explicar más adelante, porque la rigidez, esto crea una atmósfera muy mala, hasta enfermiza. Nos disminuye la fuerza inmunológica del cuerpo, pero también hace un ambiente podrido en nuestro alrededor. Cuántas personas son rígidas y esta rigidez hace que se firme la salud espiritual, mental de todos alrededor de ellos. Jesús nos dijo en el capítulo 15 de San Juan, les he dicho esto para que tenga mi alegría y así su alegría sea completa. Jesús nos quiere tan alegre, tan llenos de paz, nos quiere sanos, bellos, santos. Pero en esto tenemos que imitar a la Virgen María, en el amor. Y por eso en la segunda de los Corintios, cuando San Pablo dice, por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No somos perfectos. Esto es importante y puedes decirlo, no soy perfecto y por eso no voy a criticar a nadie, porque como tampoco yo soy perfecto, tampoco los demás puedo exigir perfección. Y esto es importante para llegar al buen humor. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, dice San Pablo en Gálatas 5, 22, 23. Qué lindos dones son los Espíritus Santos, estos frutos, amor, alegría, paz. Pregúntate, querido hermano, ¿tienes amor, tienes alegría, tienes paz? Porque de esto se pueden contagiar también tus hijos. Imagínate una madre triste, un padre triste, va a transmitir tristeza. Yo recuerdo bien también mi papá y siempre cuando nos veían un examen, una cosa, siempre venía con un chiste bueno que nos alegraba, nos reíamos un poquito. Y esto hace salir de la tensión del examen y ponerse relajado, viendo al final de todo que nuestra vida es algo preciosa. Es precioso, pero como decía Chester Stone, lo voy a decir más adelante, tomarlo demasiado en serio es peligroso porque nos puede llevar a la rigidez que no quiere el Señor, sino quiere una armonía interior. Y el buen humor no es ironía negativa, destructiva, sino es una forma de sanar, de liberar, de santificar nuestra vida. Decía San Pablo, cada uno debe dar según lo que haya decidido de su corazón, no de mala gana, ni la peor explicación, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Cuántas veces das con alegría una sorpresa, un sándwich a los pobres, un abrazo a la persona que lo necesita? Cuando visitas un enfermo, lo haces con alegría. San Pablo decía a los romanos, capítulo 12, alégrese con los que estén alegre, lloren con los que lloran. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. ¡Guau! Qué importante saber que esta negatividad, queridos hermanos, se transmite también a nuestros familiares. Y estoy muy peligroso, porque si estás triste, no está bien. Vamos a ver cómo y cómo eran santos los demás y qué podemos hacer. Como decía la familia, decía los proverbios, el autor de los proverbios, el hijo sabio es alegría de su padre, el hijo honesto es el pesar de su madre. Pero, ¿qué le transmitimos a nuestros hijos? Esta alegría que vemos a la derecha en estos dibujos vais a ver durante el vídeo un código Q que te recuerda para ayudar a nuestra misión. Lo voy a decir al final también. Mirad aquí el evangelio del granito de mostaza. Mirad a Dios Padre, cómo está poniendo con amor esta semilla, en nuestra vida, en nuestra alma, para que crezcamos en santidad. Y también vamos a leer este santo evangelio juntos para que veamos cómo nosotros también podemos sanar, podemos recibir este granito de mostaza que puede ser el don del buen humor. Lectura del santo evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 34. También decía el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche y de día el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierva, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz porque ha llegado a la siega. Decía también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero cuando una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echan ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas, como está según podían entenderle. No se les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba en privado, todo privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miramos como este granito de mostaza es pequeño, pero puede crecer como un árbol. Y vamos a ver una imagen también muy linda. Hemos visto aquí como de rodilla pones la planta con amor, pones la semilla con amor y crece. Y mirad aquí a la derecha, también es un dibujo de Fano, muy simpático, como tiene raíces. Si todo es en amor, creces y todo como un árbol, pero tiene que estar como el Espíritu Santo, ¿no? Dentro de tu corazón, que todos tengas raíces en el amor de Cristo. Me encanta esta imagen porque nos muestra nuestra vida, como podemos ser nosotros santos, como Dios es santo. Es algo con mucha sonrisa. Dios nos da su amor y nosotros podemos crecer en él, crecer, crecer. Cuanto un árbol. Es precioso y creo que cada uno de nosotros puede aprender. Vamos a elegir unas imágenes ahora. Unas imágenes que creo que este autor tiene un buen humor. Y teniendo un buen humor sabe dibujar bien, pero no suma él. También otras cosas. Si miramos las cosas con buen humor, recuérdate, el cuerpo nuestro emana endorfinas. Esta endorfina fortalece nuestro cuerpo, el dolor en nuestro cuerpo disminuye y también aumenta nuestra fuerza inmunológica. Quiere decir, cuanto más te ríes de cosas sanas, atención, cosas sanas. Y esto crea una alegría, una paz en tu interior muy grande. Y nosotros podemos también crecer. Vamos a ver unas imágenes y después voy a comentar también cosas de los santos. Papa y también de los santos. Aquí, con un buen humor, vamos a mirar esta imagen. Y cómo te enteras de todas las tantas cosas en el grupo de oración. Y aquí, con buen humor, mirad aquí un grupo de oración muy lindo. Y entonces está diciendo, pido para que se encuentre un trabajo el fulano. Para que mi hija se sane, para que la hija de la otra persona encuentre una buena pareja. Y así es todo uno diriéndose, claro. Pero se entera de todo, pero se entera dentro del ambiente de Dios. Dios, no para chismorear, sino para rezar. Y para poder comunicar a Dios más alegría, más paz. O también más peticiones, como necesitamos siempre. Mirad aquí en esta imagen, el Espíritu Santo. Siempre el autor es fano. Y juntos somos iglesia. Mirad cómo abraza el Espíritu Santo a todos. Y mirad cuántas personas diferentes hay allí. Cada uno con su Espíritu Santo. Sobra con la llama, como un pentecoste. Y cada uno, papá, mamá, abuelo, abuela. Todos son parte de esta iglesia, una sinfonía. Me encanta esta imagen porque tiene un buen humor. Y vamos a ver, mirad la del Espíritu Santo. Mirad un poquito cómo es esta paloma muy linda que es el Espíritu Santo. Aquí también transmite mucha alegría hasta el niño que está aquí bañándose. Y él tiene mucha alegría alrededor de Jesús. Compartir el pan del cuerpo y sangre de Cristo. Hay uno que es sacerdote alegre. El mismo Jesús que está abrazando a todos y transmite del pequeño al grande, del abuelo a la abuela. Todo es una alegría. También aquí con este gesto, mirad un poquito cómo Jesús se acerca a nosotros y nos dice, solo necesito el fino hilo de tu pobreza para tejer el reino de Dios. Entonces nos da esta, podemos decir, aguja para que podamos empezar. Pero claro, aquí está la riqueza detrás que nos agarra y así Jesús simplemente nos dice pobreza. Todo, aquí la hemos explicado un poquito. Mirad la cara de la Virgen María, los apóstoles. Mirad cómo abren el corazón, como una puerta para que entre el corazón de Dios en su corazón en el día de Pentecostés, que es cada día. También aquí como nos ofrece con tanto los te amo de Dios. Cada día nos dice te amo a través del rayo de sol, a través de las personas alrededor. Nos dice te amo, te amo, te amo. Mirad aquí como al partir el pan los discípulos de Emmaus, a la izquierda, a la derecha, ellos también son muy felices porque la llama del amor, el corazón, está fuerte dentro. Mirad acá, la Virgen María, como nos dice, mirad que ha hecho mi hijo en la boda de Caná, podrá ser en tu vida también. Y esto es muy lindo. ¿Por qué? Porque son imágenes que nos muestran una simplicidad, pero también una naturaleza muy linda. Mirad aquí una persona llena del Espíritu Santo, esta familia que tiene el corazón, se le manda al Espíritu Santo a los demás que están tristes y lo saca de su tristeza. Mirad acá, esta puerta, Jesús toca y nos dice alrededor aquí el autor de este dibujo fano, nos dice Jesús llama a tu puerta, toca en tu corazón, no te fuerza, no hay cómo en su lado, sino decirle desde tu libertad, sino estar libre, libremente elegir hasta al lado de Jesús. Déjale entrar, deja que habite en tu vida. La puerta se abre desde dentro y hacia el interior. Quiere decir, tú le tienes que dejar a Jesús entrar en tu corazón. Mirad el Espíritu Santo como abraza aquí en esta imagen y desde la Biblia como sale tanto amor, como nos abraza Jesús con la palabra. El Espíritu Santo y Dios Padre, detrás como amarillo todo y tú lo recibes y te llenas y estás en paz. Todo esto tiene una sabiduría muy grande, como podemos ver aquí, por ejemplo, tanto amor. Mirad con los te amo de Dios, Jesús, el Espíritu Santo, Dios Padre, llena la tierra con bendiciones. Y nosotros tenemos que estar contentos, es como una sinfonía en esta alegría de Dios. Mirad aquí Lázaro, que no tenía nada, y mira que tiene todo, todo lo tenía, ¿quién? Enrico Epulón. A lo mejor tenemos todo, pero tenemos nada. Mirad aquí las caras de bienvenido a la gracia de Dios. Bienvenidos. Mirad como todos estamos invitados a tener la gracia de Dios y los ángeles nos acompañan. Y mirad aquí como de la tumba sale el amor. El amor sin temor, ¿no? El amor para que resucite nuestra vida. Master Chef de la Santidad, santas y santos para abrir boca. Mirad aquí la Santa Teresa, seguramente, el buen sabor que le pone Jesús. Hay muchas cosas, muy cosas, muy lindas, como podemos ver. Y este buen humor nos ayuda. Y ahora vamos a hablar un poquito también del humor de los santos. Porque los santos y los papas tenían buen humor y tienen buen humor. San Crisóstomo decía en una de sus homerías, él tuvo una historia, esta historia blanco de la euforía de la emperatriz Eudoxia, cierta vez, tras haber vencido unas riñas contra ella, los obispos de Egipto que lo quería condenar en el sínodo de la encita, Ethina, exclamó en su sermón el San Crisóstomo, Juan Crisóstomo. El sínodo promovido por Eudoxia fue una adoxia. Ahora, el buen humor es sutil también. Adoxia, además de significar en el griego una desfachaces, era el nombre verdadero de la emperatriz, una sinvergüenza, que ella cambió por Eudoxia. Así estaba Crisóstomo con el buen humor jugando entre Eudoxia y Adoxia, quiere decir, desfachaces y también sinvergüenza. Muchas veces tomar demasiado y hacer las cosas es peligroso. Y pensemos cuando Enrique VIII quería arrojar al Tame en sí unos cristianos y no querían convertirse al anglicanismo, porque sabéis que Enrique VIII quería convertir a todo anglicanismo. Ellos respondieron, lo que queremos es llegar al cielo, si por tierra o por mar nos da igual. ¡Qué buen humor tenían estos cristianos! ¿Es verdad? Recuerdo dos anécdotas que se cuentan de Juan XXIII, además de gestos preciosos. El San Juan XXIII, el Papa, Roncalli, frente a unos que le preguntaba, ¿cuántos trabajan en el Vaticano? Pues, y él simplemente, un hombre muy simpático, decía, ¿cuántos trabajan aquí? ¿Aquí? Pues, la mitad. Es claro, es de buen humor. Y él también se decía que salía por la calle y vestido como un sacerdote de negro, cuando era papa, y se tomaba su café por el centro de Roma. Y cuando le decía, me parece, ¿se parece usted mucho al papa? Me parezco, me parezco. Y se iban con la sonrisa en la boca, porque era de un humor extraordinario. San Juan Pablo II también tenía alrededor de suya también una mojita un poquito pesada. Y le decía siempre, me preocupa su santidad, me preocupa su santidad. Al que el papa respondía siempre, a mí también me preocupó mucho mi santidad. Claro, y él se tomaba siempre en broma, sabiendo, y la monja se refería a su salud. Pero él tomaba la cosa, diciendo, me preocupo mucho mi santidad. Es lindo. ¿Por qué? Este humor muestra un equilibrio, muestra un don muy lindo. Sí, podemos decir que el reino de Dios seguramente está lleno de gente afeliz, gente simpática, gente bendecida, de buen humor. El cielo está repleto también de personas que tomaron en serio la palabra de Dios y también lo hicieron como los niños. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es importante también. Pensando también, podemos decir que en nuestra vida también hay contratiempos. Por eso hay que el equilibrio, ¿no? Que un padre puede bromear o puede tomar las cosas en calma. Recuerdo aquel hombre que, rabino convertido al catolicismo, que le dijo, yo voy a fumar, papá. Y entonces él se lo tomó con calma, le felicitó, te felicito, hija, porque has tomado una decisión. Después rezó y la hija después de tres días tomó una buena decisión de no fumar. Pero él no le dijo no fumar, sino rezó. Y con buen humor le dijo, te felicito, has tomado una decisión, es tu cuerpo, es tu libertad. Pero también como nuestra vida tiene los contratiempos, si llevados con rigidez estos contratiempos pueden convertirse en un infierno. Es decir, llevamos nuestra vida con demasiada tensión, entonces esto es lo peor. Es señal de que en lo profundo de nuestra rigidez hay una lastra y que hay ya no sería tal vez ni pecado, sino corrupción. Y de allí vamos a hablar un poquito más adelante de esta corrupción. Espero que siga a continuar también con la historia del Papa Julio II. Cuando vio por la primera vez la maravilla que tuvo que hacer Miguel Ángel, donde en la Capilla Sistina, juicio final, cayó por tierra de rodillas ante esta hermosura y él empezó a dar gloria a Dios. Pero un cardenal, más católico del Papa, un poco rígido, le susurró al oído, muchos desnudos, santidad. Esto es un absurdo. Aquel comentario no le agradó a Miguel Ángel. Entonces, en aquella misma noche, ¿qué hizo el artista? Una cosa que hacen todos los artistas. Entonces, lo dibujó, pintó el rostro del cardenal en la boca del infierno, dentro del conjunto del fresco que aún se conserva en la Capilla Sistina. El cardenal se fue a quejar con el Papa, pidiendo que se borrase su rostro del infierno, a lo que el Papa, bromeando, Juan Julio II, dijo, yo tengo el poder en el cielo, en la tierra, pero no en el infierno. Y así la, podemos decir que esta rigidez del cardenal le mereció un puesto dentro de la obra, un puesto en su propio infierno, el infierno de su rigidez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!